Bueno, nos vamos con Daniel a volar No le agarran las cámaras de ahí No nos vamos con la mano No me lo voy, pero siempre con el pie abajo Hasta que no sea un aliado No me gusta, ché Ahí está Bien sencillo para este Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video